hola hola chicos bueno os acordáis del último vídeo en el que se escuchaban chicharra y hacía un calor que flipa pues mira sólo se escucha el viento estoy con un pluma y hace una temperatura perfecta para estar aquí grabando bueno mirar estamos en la peña de la cruz en béjar y nos hemos venido a pasar el fin de semana y bueno pues quería aprovechar pues para enseñaros el nuevo cuchillo el beta que os debía la revisión lo lo mandaron bueno este no lo mandaron a los cuentos ahora os cuento vamos a enseñaros un poquito el entorno y vemos que hay aquí en esta cajita i y ah 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 Mira, ahí hay como unos frutitos, vaya, tengo los pinos, estos son para ser para Navidad. Bueno chicos, mirad, ya imagino que conocéis la casa ucraniana BPS Night, el primer vídeo os lo dejaré por aquí, hicimos una colaboración en la que mandaron un cuchillo, que la verdad que me gustó bastante y aprovechando el descuento que me mandaron, que es Mari10, pues me compré el Beta, que está aquí. Bueno, deciros una cosa, aunque no sé, tarda un poco en llegar, tardan entre 4 y 6 semanas en llegar, tienes que apagar aduana, también te lo digo. Entonces, yo no sé si merece mucho la pena, y lo siento por la casa, comprar directamente en la página web de ellos, porque al final, si lo compras en Amazon, te sale un poquito más caro, pero al final, si lo compras en la página web, tienes que pagar transporte, tienes que pagar aduana y te tarda de 3 a 4 semanas. Con lo cual, yo si tuviera que comprar otra vez algún cuchillo, me lo compraría en Amazon directamente, que en un par de días, 3, 4, lo tienes en casa, no tienes que pagar aduana, si tienes el Prime, el transporte es gratuito, así que yo ahí os dejo mi experiencia con la compra. Bueno, mirad, este es el cuchillo, es un cuchillo que yo desde que le eché el ojo a la página web me gustó muchísimo. Lo que pasa es que este es edición limitada y no me lo mandaron para la revisión. Este es uno de los que pedí para la revisión y, como os digo, este no me lo mandaron. Bueno, mirad, el cuchillo es este, no sé si lo veis ahí. Cámara, ¿se ve? ¿Sí? ¿Me acerco? Venga, tú me dices, eh. Se ve bien, ¿no? Bueno, pues mirad, el cuchillo es un cuchillo que es en mi carta, como estáis viendo ahí, una mi carta muy bonita, un color como morado y es un cuchillo que es de vaciado plano, tiene micro bisel, es en D2, tiene una dureza de entre 60 y 61. Ya lo he estado mirando en las especificaciones. De todas maneras, si entráis en la página web, en este cuchillo, podéis ver todo lo que dicen de él, que hablan maravilla. Hablan, pues, de que es un cuchillo muy versátil para llevarlo al campo, que no pierde muy fácilmente el filo, es en acero de carbono, mide, creo que la hoja son 100 milímetros, el total son 218, ¿vale? Y bueno, a priori tiene muy buena pinta, es un cuchillo muy, muy pequeñito, está súper bien para, por lo menos para la mano de una mujer y a mí me gusta, es un cuchillo que me gusta, ya os digo que le tenía ganas, está súper bonito y bueno, vamos a hacerle aquí nada, un emplumaillo y poquito más. Bueno, me he traído, mira, el otro día, por donde yo vivo, pues, hay plantaciones de algodón. Ah, otra cosa, que se me olvidaba deciroslo. Mira, viene con esta funda, ¿vale? Con el sistema Tech Lock, lo vamos a meter en caja súper bien y lo bueno es que puedes ponerlo tanto para diestro como para zurdo, ¿vale? En este caso viene montado para diestro, si te lo quisieras poner aquí en el cinturón, pero es tan fácil como darle la vuelta y poner esto en este lado. Bueno, ya sabéis el sistema este cómo va, que se abre así, a ver, aquí, aquí enganchas o bien el cinturón o el sistema MOLI, lo pones en una mochila o te lo pones aquí en la piranta de la mochila y puedes tirar de él y la verdad que encaja súper bien, ¿eh? Encaja muy bien, muy bien. Es un ABS, es plástico, no es caide, pero viene muy bien terminado. Viene aquí con su agujerito para ver si le quieres poner un cordón fiador. Y bueno, está muy resultón el cuchillo. Bueno, lo que os decía, el otro día pasando por una plantación de algodón, pues me bajé y cogí un poquito. Esto es algodón cogido de la mata directamente. Entonces me he traído el ferrocerio del cuchillo que le hicimos la revisión anterior de esta marca. Es que tiene un nombre chico que es que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el cuchillo. Es en madera de pantano, muy bonito. Y vamos a probar ferrocerio, a ver cómo... Vamos chicos, pues vamos a probar el algodón. Esto va a arder, vamos, no lo he probado nunca, pero... Bueno, vamos a ver qué tal funciona este ferrocerio. Vamos a echar un poquillo de chispa. ¡Ostras! Madre mía, sí que arde, sí que arde. Claro, es que algodón natural, natural. Bueno, vamos a apagarlo. Ya está apagado. Bueno, y va súper bien. Arde... ¿Habéis visto que saca chispa súper rápido? Va muy bien. Pues nada, voy a coger ahora un palito y voy a emplumar, ¿vale? Pues nada, voy a hacer lo primero. Gracias. Bueno, chicos, mirad, ya he cambiado de posición el anclaje, ¿vale? Y me lo voy a probar en el cinturón, a ver qué tal, porque la verdad es que no lo he probado todavía. A mí la verdad es que estos sistemas de anclaje es que no me gustan, porque me parecen muy incómodos. A ver cómo es. Ah, vale, que tiene bloqueo. Vale. Entonces me lo voy a poner en el cinturón, pero no sé, a mí este tipo de, ya os digo, mira, para empezar me queda, mirad dónde me queda, es muy alto y esto es incomodísimo para sacarlo. Vamos, es que es incómodo, que no puedo. Para mí sería cómodo en un principio, o viene aquí, que tú lo sacas así, o viene aquí, que lo sacas como si fuera una espada. Vale, entonces habría que cambiar otra vez los anclajes y ponerlos, en vez de en horizontal, habría que ponerlo en vertical para poder pasar bien el cinturón. Bueno, en principio no está mal, pero ya os digo que no es mi forma preferida de llevar un cuchillo, yo prefiero una funda normal. Lo probaré, a ver cómo me siento más cómoda. Y bueno, vamos a probar cuchillo, ¿no? De una vez. Bueno, tengo aquí unos palitos, esto lo hemos estado haciendo con una navaja de Antonio Luis Blasque, que es una pasada. Mirad qué empluma os hace, a ver, pásamela. Mirad qué navaja tan bonita. Mirad, qué bonita es esta navaja. Esto es una navaja del artesano Antonio Luis Blasque. Ya tenéis un vídeo en el canal hablando de él, y si no, os lo dejo por aquí encima, ¿vale? Para que lo veáis. Y nada, esta es de David. Toma, para ti. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí cualquier cosilla, ¿no? Vamos a hacer un... A ver cómo corta, porque no lo he probado todavía. Bueno, yo siempre os digo que siempre voy a preferir un Scandi, porque son mis cuchillos preferidos. Pero bueno, este, la verdad que... Sí, sí, sí. Sí. Pero donde se ponga un Scandi, se quite todo lo demás. No está mal. Está muy bien. Es cómodo. Por lo menos ahora mismo, ¿eh? No sé cuándo lleve un cuarto de hora o veinte minutos trabajando con él, si me dolerían las manos. Pero en principio es cómodo. Pesa 175 gramos, ¿eh? No es tampoco un cuchillo muy, muy, muy liviano. Pero bueno, corta bastante bien, ¿eh? Y para el tema de muesca, entra muy bien en la madera también. Y para lo que yo uso un cuchillo, que es para esto, para poco más. En verdad, cualquier cuchillo me sirve, ¿eh? Pero bueno, esto es como todo, es cuestión de probar. A ver, que siempre me dice David que me voy muy para afuera de la hoja. Me tengo que meter más aquí para hacer los trabajos, para tener más control. Oye, pues va bien, ¿eh? Esta no es una madera que es que es muy seca, muy húmeda. Al revés, más bien seca. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vamos a hacer un... Un esto, ¿no? Un... A ver, ¿cómo es? Estirando el brazo, ¿no? Así. Es que lo que pasa es que esto está aquí en la tierra, en una roca. Y como se me escape el cuchillo para abajo, lo va... Mira, ahí. Hay aquí un tocón. Un tocón. Aquí. Porque como se me escape el cuchillo, lo voy a mellar. Y no es lo que quiero, la verdad. Entonces. A ver. Y le cojo el ángulo al cuchillo. Ahí. Ahí va. Bueno, pues este sitio donde estamos, estamos en la sierra y es espectacular, la verdad. Siempre me encanta venir aquí. Cada vez que puedo. Porque el sitio es una pasada. Ahí aquí el sitio está... De hecho, estamos rodeados aquí de gente que se están preparando para hacer una barbacoa o porque hay sitios preparados y demás. Bueno. Ni tan mal. Ahí están mis rulillos. Con plumado. Está bien. Bueno, es un cuchillo en definitiva que está bien. Es muy portable. Es discreto. Es un cuchillo muy discretito. Está mi carta. Pues bueno. Lo bueno que tienen los mangos de mi carta es que no se estropean. Los pueden mojar. No se dan de sí. No se aflojan. En fin. A mí me encantan. Está mi carta. Y bueno, no está mal el cuchillo, chicos. Pues lo que os estaba comentando antes que no sé si ha quedado claro cuando os decía que si os lo vais a comprar o si tenéis pensamiento de comprar cuchillos de esta marca pues que veáis ustedes si os compensa. Porque bueno, si usáis o bien el cupón de descuento mío o de cualquier otro compañero que es un 10% pues os van a quitar un 10% del precio. Pero es verdad que el porte son por lo menos 7-8 euros hasta que te llega a casa. Tienes que pagar aduana. Y te va a tardar entre 3 y 4 semanas en llegar. Cuando lo puedes comprar en otras plataformas. Mira, por ejemplo los de Safari Master los tienen en su tienda. También te los envían. Tienen otros cuchillazos que los puedes ver allí en la tienda. Como no también en Amazon que te los mandan también en 3 o 4 días. Y el precio es más o menos lo mismo. Así que ya tendréis que ver, valorar si os interesa pagar aduana, si tenéis prisa por tenerlo, si no. Y nada más, chicos. Pues nada, esto era un poco el vídeo de enseñaros el cuchillo, el beta. Este es el beta. Que está bien. La verdad es muy molón así estilo táctico con la fundita esta de plástico, de ABS. Y está guay, está guay. Bueno, lo utilizaremos más a menudo. Y nada, deciros que nos vemos en un próximo vídeo. Y que muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Que os suscribáis y que le deis me gusta si os ha gustado y si no, pues nada, no pasa nada. Chao. Chau. 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 Chau.